Hola, amigos, buenas tardes. Soy Alejandra Ortega de A Tiempo. Estamos en A Tiempo Noticias en Vivo y, bueno, pues en esta tarde nos acompaña nuestro buen amigo Adolfo Díaz Fernández para hablar, pues, de varios temas, pero en especial, pues, quiero iniciar, Adolfo, para que, no sé, pues, a lo mejor comentar acerca de Estados Unidos con Biden. Vimos varias novedades que ya también esperábamos y, pues, sobre todo quisiera que comentáramos acerca de, para empezar, la toma de posesión, en donde hubieron varios elementos ahí que llamaron la atención. Tú los comentaste, algunos de ellos, en tu Twitter y, pues, bueno, yo creo que podría ser un buen comienzo ese y, bueno, pues, te doy las gracias por haber aceptado nuevamente acudir a mi llamado. Siempre es un gusto, Ale. Ya sabes que para cuando, para hablar de estos temas siempre contigo es un placer y, sobre todo, pues, agradecer el espacio y el tiempo a la audiencia y esperamos que les guste esta charla como las demás. Bueno, respecto a la toma de posesión, muy simbólica, muy propia de los grupos que antiguamente estaban en el poder o, bueno, que siempre han estado a las sombras o por encima de, del poder político en Estados Unidos, empezando, por ejemplo, los vestidos de esta cantante, ¿no?, Lady Gaga, que el primero, si no me equivoco, se tomó una foto en el Capitolio de Estados Unidos, en el centro, abajo de esta pintura que es la apoteosis de Washington, en donde, muy propio de, llamémosle la mitología estadounidense, pues, Washington es representado como una deidad que ascienda los cielos y en vez de estar acompañado por apóstoles, está acompañado por trece figuras de la mitología clásica. Y, bueno, Lady Gaga está vestida de sacerdotisa, también propio de, digamos, el estilo que suelen adoptar mazones. Y hay algo a resaltar que comentó Lucas Carena en su Twitter, que sirve para entender por qué siempre Lady Gaga está presente en estos eventos, que es Gaga, es la palabra sumeria que en la antiquísima escritura cuneiforme significa Plutón, que dentro del panteón romano es Hades, dios del inframundo, que es la versión pagana del infierno. Un detalle a lo mejor que a algunos les parece mínimo, ridículo, pero que es importante. Y luego, ya en el show de la toma de posesión, porque en Estados Unidos la toma de posesión siempre es un show, ya sea con Trump cuando se hizo pasar como una especie de líder revolucionario, con el puño en alto, no sé si recuerdan su toma de posesión, o ahora muy propio del estilo demócrata, pues traen a cantantes, a actrices, en fin, pan y circo al final del día. Y hay que resaltar algunas cosas. La zona donde históricamente en cada toma de posesión el Capitolio está ocupado por no solo los invitados de honor, que son expresidentes, el presidente todavía en funciones, algunos políticos importantes, empresarios, y figuras influyentes de todo el mundo, además de esos que son la élite prácticamente, suele estar el pueblo, los que se supone que votan al presidente y van a recibirlo. Y en esta ocasión no estaba el pueblo, ya que debido a los eventos del 6 de enero, en la que supuestamente los grupos de Trump, los seguidores de Trump, intentaron tomar el Capitolio y que lo compararon con un golpe de Estado, que los golpes de Estado son mucho más dramáticos y digamos terribles, que una simple protesta que parecía más bien circo. Y bueno, debido a eso, el ejército, porque no era la Guardia Nacional, era el ejército de Estados Unidos, se acuarteló en el Capitolio, supuestamente para garantizar que la toma de posesión pudiera ir de acuerdo a lo planeado, que no hubieran problemas, que no hubieran altercados. Y entonces pusieron un montón de banderitas para disimular la falta de gente y probablemente si preguntas, si algún periodista pregunta, pues te van a decir, ah, era para evitar contagios, aprovechando la parafrenalia de la pandemia. La cuestión aquí es que Biden, tomando posición, junto con Kamala Harris, acompañado únicamente de los invitados de honor, que es la élite, y el ejército de Estados Unidos, sin la presencia real del pueblo, ya es un mensaje bastante contundente, que en resumidas cuentas es un vamos a gobernar sin ustedes, únicamente por nuestros intereses, y estamos felices de que así sea. Y si no te parece, bueno, tenemos al ejército de nuestro lado. Sí. Eso sería, creo, lo más importante a destacar de la toma de posesión. No sé si tuviste algo que yo no. Pues hubieron muchas, muchas opiniones al respecto, ¿no? Algunos no creían ni siquiera incluso que hubiera sucedido en vivo o en el mismo momento en el que se estaba transmitiendo en las diferentes cadenas de televisión por todo el mundo. No sé si lo escuchaste. No. Bueno, se manejan ahí diferentes teorías, ¿no? A lo mejor ahí sí podríamos así como hablar de teorías de la conspiración, pero bueno, esto deja también ver, me parece, que pues las personas, o un buen número de personas, pues no creen fielmente en Biden, ¿no? Como que están buscando, pues, causas, ¿no? Que pudieran ellos utilizar para, pues, no sé, a lo mejor deslegitimizarlo podría ser. Bueno, hay que entender que Biden, a diferencia de, tanto de Trump como de Obama, no es popular. Simplemente también durante la toma de posesión, a la par de que se transmitía en vivo la toma de posesión, Trump creo que se fue, no sé si se fue a Nueva York o se fue a alguna de sus propiedades en Florida. Había más gente viendo lo que estaba haciendo el presidente saliente y había muchas más personas acompañándolo en público que con el presidente en grande. Es decir, Biden es un político que no enamora, por decirlo de cierta forma, que no conmueve a las masas, que no llama la atención del público. Si hubo en realidad, si descartamos la teoría del fraude, como muchos lo hacen, y aceptamos el hecho de que sí votaron más de 80 millones de personas por Biden, la realidad es que no votaron por Biden, sino contra Trump, ¿no? Que esto es algo que se ha venido comentando. La elección era Trump contra Trump. No había más. Y bueno, pues el contra Trump se vio manifestado en Biden. Y lo han ensalzado con este... Creo que tiene mucho más apoyo en México que en Estados Unidos. Para acabar la de... Bueno. Entonces, en México y en Europa y en Sudamérica, los intelectuales y periodistas al servicio del globalismo ya empezaron de nuevo con sus discursos de por fin se restableció la democracia, por fin volvió a Estados Unidos, que fue algo que comenté también en Twitter. Todas estas personalidades como Enrique Krause, como Castañeda Gutmann, como otros tantos, tanto de la supuesta izquierda como de la supuesta derecha, que en realidad son promotores del bochismo, bueno, pues, durante cuatro años tuvieron que ocultar su adulación en Estados Unidos, ¿no? Dando a entender que con Trump y con el nacionalismo, pues había aparecido un Estados Unidos racista, misógino, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, se verían, según su criterio, se verían mal, hablando bien de Estados Unidos. Entonces, durante cuatro años, Estados Unidos fue el malo de la película. Durante cuatro años había que comparar constantemente a Hitler, perdón, a Trump con Hitler, a Trump con un dictador, a pesar de que Biden en un día firmó 19 órdenes ejecutivas y dudo que supiera cuál era el contenido de por lo menos 17. Y entonces, bueno, es parte de de lo mismo, de este discurso de la democracia es frágil y hay que protegerla del avance del fascismo y del comunismo y cualquier cosa que provoca algún terror del siglo pasado. Claro, claro. Mira, nos están comentando que es verdad, parece ser que Biden es más popular en México que en Estados Unidos, pues, tal como lo dijiste. Y, bueno, ¿qué cambios podríamos decir que han surgido surgido a raíz de, pues, este cambio de gobierno en los Estados Unidos? Yo he visto por ahí algunas, algunas de las, de las primeras acciones de Biden y que, bueno, son totalmente contrarias a lo que, pues, veníamos viendo con Donald Trump. Pues, a destacar primero, creo que fue, no sé si fue exactamente el primer día de gobierno de Biden o el segundo, pero volvió, básicamente, la, la política intervencionista. Después de que Donald Trump había tratado, si se gusta muy pobremente o sin éxito alguno de sacar a Estados Unidos de los conflictos en Medio Oriente, de las primeras cosas que nos enteramos cuando Biden llega al poder es que, de nuevo, los convoys militares de Estados Unidos que se supone que estaban saliendo de Siria, otra vez están volviendo a entrar a Siria. Y, eso, para empezar, que es un, algunos dirán, bueno, no pasa nada, pero me parece a mí que es un mensaje claro de que muy probablemente en, si no este, el próximo año vamos a ver de nuevo al Estados Unidos intervencionista que necesita defender los intereses del complejo militar industrial. Y, luego, Biden hace otras dos cosas que creo que eso sí fue el primer día, es, vuelve a entrar al acuerdo de París, que prácticamente lo que va a hacer es desmantelar energéticamente y industrialmente a Estados Unidos, ya lo vimos, canceló el acuerdo del oleoducto con Canadá, y ahora está atacando al fracking, que bueno, el fracking lo podemos criticar y yo soy de los que, por lo menos en México, me opongo a su uso, especialmente cuando es promovido por, por petroleras extranjeras y, e intereses políticos ajenos al país. Sin embargo, los hechos son que si Estados Unidos se posicionó Sí, sí, sí. Ah, perdón. Sin embargo, Estados Unidos se posicionó como el principal productor de petróleo del mundo gracias al fracking y es la razón por la que gracias a las políticas de Bush hijo, pues Estados Unidos se volvió más independiente energéticamente de lo que es, por ejemplo, China. De hecho, se volvió una potencia, ¿no? Exactamente. Y lo segundo que es que creo que llega un poco después mi mi voz. Sí, se traba un poco, pero bueno, esperamos que no sea mucho problema. Y lo segundo que hace también Biden es entrar de nuevo, bueno, más que entrar, volver a financiar a la Organización Mundial de la Salud. Y de hecho, creo que hace una de las órdenes ejecutivas que firma es en donde se pida a los estadounidenses que vuelvan a usar la mascarilla y demás. En fin, en pocas palabras, lo que vamos a ver muy probablemente es un lento pero pero muy drástico desmantelamiento de Estados Unidos. Igual o similar al que vivimos nosotros en Hispanoamérica en los años ochentas y noventas. A lo mejor esto le parece a alguien como exagerado. Creo que hay mucha gente que no alcanza a ver en realidad pues las acciones que está tomando Biden y hacia dónde están yendo. Otra de las cosas que parece que con Biden va muy fuerte es nuevamente apoyar a China en la cuestión pues industrial. Es decir, mientras Donald Trump buscaba regresar a Estados Unidos esas empresas gigantes, enormes, que aparentemente son de Estados Unidos marcas estadounidenses siempre lo habían sido pues resulta que pues el capital definitivamente es completamente chino y pues él estuvo intentando pues regresar todas estas empresas y dar un impulso a la mediana y pequeña empresa, pequeña industria y al parecer con Biden es totalmente opuesto este pues este este rubro, ¿no? Claro, tomando en cuenta que sus antecesores espirituales vendrían a ser Obama y y los Clinton recordemos que fue Clinton quien entregó ya sea directa o indirectamente secretos de la industria militar de Estados Unidos a China que le permitieron si no me equivoco desarrollar misiles de pues vaya de vanguardia en ese momento obviamente lo más probable es que Biden retome esa postura de apoyar a China que ya era algo que Salvador Borrego venía avisando por allá en los 90 si no me equivoco que los capitales occidentales están mudando a China y están viendo que es más conveniente estar en China por una sencilla razón es una mano de obra gigantesca y es una mano de obra que por más que se diga comunista la República Popular de China en esencia los trabajadores chinos no tienen derechos ni garantías como las tienen en la mayoría de países occidentales de hecho fue hasta hace poco que algunas ciudades empezaron a implementar medidas muy similares a las de a las de unos países occidentales como vacaciones más justas una paga más justa este cuidados de salud etcétera etcétera y entonces obviamente eso conviene a a la industria que al final lo que importa es producir en masa para que se consuma en masa y Estados Unidos pasó de ser un gran productor a un gran consumidor así es y lo que va a ocurrir ahora es que el pequeño o gran éxito de Trump durante que logró establecer durante cuatro años pues también lentamente se va a desvanecer lo cual de nuevo va a sofocar al trabajador estadounidense y particularmente va a vivar la discordia entre entre este Estados Unidos profundo ¿no? este Estados Unidos de de campesino de de las obras de los obreros básicamente que debido a políticas como las que Biden va a empezar a tomar pues pasaron de ser los que construían tractores por ejemplo a limpiar la piscina de algún hijo de papi en Beverly Hills entonces eso va a generar aún más tensión social en Estados Unidos lo cual como comenté con con mi amigo Samuel Cruz este este domingo en su canal pues a lo mejor es lo que quieren ¿no? de destruir la industria exacto destruir la industria que la gente pierda el empleo que se arte y y que se empiecen a matar porque es básicamente lo que lo que va a ocurrir y también geopolíticamente muchos dicen que que Biden no va a cambiar tanto su postura respecto a China tal y como lo estableció Trump y si bien es cierto que tal vez no va a ser tan tan agresiva porque ya vimos que en Ecuador el gobierno pidió un préstamo a Estados Unidos para no tener que pedírselo a China por obvias razones y Estados Unidos dijo que no obligando a Ecuador prácticamente a recurrir a China y eso puede empezar a ser una tendencia en Sudamérica que es donde particularmente China tiene más presencia claro claro bueno y y por otro lado ¿qué te parece este tema de que Donald Trump podría pues no salir completamente del escenario sino pues crear un nuevo partido tú lo verías posible ¿crees que que si sea esta la finalidad ahora que abrió una una oficina muy grande ¿no? para atender sus sus este pues sus actividades como presidente pues se lleva especulando al respecto de eso sobre sobre la posibilidad de que Trump debido a que cuenta con los recursos para termine empezando un nuevo partido lo cual sería sin dudas un parteaguas en la historia política de Estados Unidos ya que históricamente pues solo existía un partido dividido en dos que era republicanos y demócratos y el trumpismo como como lo mismo ¿no? ahí lo que lo que tocabas de mencionar el trumpismo me adelanté pero pero es algo es algo muy distinto el trumpismo ¿no? es como como una una corriente totalmente alterna y que bueno a final de cuentas estamos viendo que pues Donald Trump logró una de las de las de las votaciones más más importantes en toda la historia de Estados Unidos y eso no se puede desdeñar entonces pues es a final de cuentas un capital político ¿no? claro y como bien dices históricamente estos dos partidos eran lo mismo decía el general Perón que Estados Unidos siendo digno hijo de Gran Bretaña creó dos partidos de la misma tendencia con el fin de garantizar sus intereses que es la razón por la que Estados Unidos a pesar de que cambiaban de demócratas a republicanos en esencia el proyecto nunca era era modificado salvo unas cuantas excepciones que o terminaron en una guerra civil o terminaron con la muerte o digamos destitución del presidente en turno y bueno si Trump llegara a ser un partido como tercera posición vaya sería sería complicado primero desconozco honestamente cómo funciona el sistema de partidos en Estados Unidos en México bueno ya vimos que prácticamente cualquiera puede hacer un partido y precisamente por eso tenemos una fauna en el Congreso pero bueno en Estados Unidos desconozco cómo se manejan al respecto pero tomando en cuenta los recursos que tiene Trump se podría la cuestión es verdaderamente Trump está dispuesto a entregarse y sacrificarse tanto por una causa política ahí tendríamos que entonces ver dos escenarios a futuro o un trumpismo que se salga de digamos el sistema clásico político de Estados Unidos con Trump o un trumpismo sin Trump porque la esencia de su movimiento popular nacionalista conservador pues va a seguir durante mucho tiempo en Estados Unidos y los políticos como siempre van a buscar la manera de sacarle algo de de tajada aún queda la opción de sus hijos particularmente Ivanka porque creo que ya quedó claro que Mike Pence no va a poder suceder a Donald Trump a la vez de que salvó su carrera política traicionándolo se hizo harakiri como como quien dice y bueno eso ya lo lo quita directamente la lista para suceder a Trump como como líder espiritual o político de de del truco impismo vaya también se en el mismo ámbito creo que hay rumores sobre que Trump iba a comprar esta esta social gap si no me equivoco que podría ir también de la mano también se supone que quería abrir su propio medio de comunicación para no depender de Fox es decir puede ocurrir la cuestión es yo personalmente dudo que que Trump verdaderamente esté tan dispuesto a hacer esa clase de cosas pero quien sabe probablemente lo terminen forzando porque ya no es presidente pero sin embargo le quieren hacer un juicio político y aquí en en México sabemos perfectamente que cuando a un político tan popular le hacen un juicio de ese tipo lo termina beneficiando más que perjudicando si lo catapulta y si bueno hay que hay que ver que que sucede pues con todo este este escenario complejo muy complejo en los Estados Unidos y que bueno ha tenido repercusiones a nivel global porque pues también estamos viendo cómo se están gestando diferentes puntos de conflicto en varias partes del mundo y yo creo que que si hay ligas claras con pues la nueva administración en Estados Unidos yo quisiera que pasáramos al otro tema que también es bien interesante y es esto del libertarismo que está muy en boga y sobre todo muy de moda entre la gente joven y algunos muy jóvenes pero pero sin embargo tiene cosas ahí muy extrañas a pesar a pesar de que bueno lo que lo que se dice del libertarismo pues es pues que pregona el respeto absoluto y restricto a las libertades del del ser humano y los derechos también del ser humano todos absolutamente todos y además pues está en contraparte a lo que es pues como una sujeción del estado sobre todo en la parte la parte coercitiva la fuerza física hay varias cosas que podemos señalar de el libertarismo pero pues también una una de estas de estas situaciones que se da es la mucha confusión entre pues estas pues este este esta ideología porque pues a final de cuentas es una ideología que pues abarca un montón de de posturas políticas ideológicas cabe de todo en el libertarismo ¿no? y yo creo que que de ahí deriva pues tanta confusión no sé si si tú nos puedas pues dar un poquito más de de detalles y de pues aclararnos todo esto dos cosas el creo que esto es muy importante que que lo tratemos especialmente que lo comencemos a hablar más dentro de los círculos o los espacios nacionalistas y conservadores porque el libertarismo y con esto paso al segundo punto es un fenómeno muy extraño que como bien dices se esparció se propaló demasiado rápido entre las generaciones más jóvenes todo bajo el grito de de viva la libertad muy obviamente clásico de de liberalismo y de los hijos de la revolución francesa la cuestión con este viva la libertad es que si tú te sientas a hablar con un liberal con un libertario y le preguntas qué es la libertad va va a divagar sobre qué es la libertad y va va a establecer ciertos digamosle criterios o principios que que son ambiguos no te van a decir que bueno es que la libertad es poder hacer lo que quieras sin que el estado intervenga oye pero hay cosas en las que si tú estás perjudicando o no estás haciendo algo que está bien el estado de alguna forma tiene que regular tiene que regular eso y luego te van a decir bueno es que la libertad es el libre tránsito de personas sin fronteras y sin y sin restricción alguna hablando de que eso es un una realidad que se vivía en la edad media o en la antigüedad la cuestión es que no es lo mismo claramente que pasen cinco mercaderes con su guardia personal a que pase una marabunta de de inmigrantes 10 mil inmigrantes que así son ahora las caravanas exactamente si se habliera tan de forma tan laxa y tan digamos radical la frontera las fronteras pues lo que terminó ocurriendo es que se se provocaría un caos a nivel global como lo que estamos viendo en Europa evidentemente va a haber resistencia por parte de los nativos van a haber choques entre los nativos y los inmigrantes en fin no es algo que que realmente nos convenga entonces a los libertarios se les complica siempre la cuestión de la libertad pero siempre hablan de la libertad y bueno yo habla tú no 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 aquí siempre nos hacemos bolas tú y yo lo que quería decir es que es tan incongruente muchas veces esto del libertarismo que la persona puede ser una rufiana verdad una cosa espantosa la peor persona pero pero mientras sea respetuoso con el otro puede caber dentro del libertarismo perfectamente entonces son muchas las incongruencias que pues yo detecto en esta en esta ideología y y te digo a final de cuentas cabe todo cada vez hay más más este qué será este etiqueta para para los distintos grupos o sectores que pues acogen este este libertarismo ¿no? por ejemplo pues hay el el libre el liber no sí liber progre imagínate nada más qué conceptos el liber el progre y este y el anarco libertario y y una serie de cosas el filotecnólogos o algo así progresistas y una cosa terrible ¿no? que es obvio que ni ellos mismos entienden qué cosas son por eso vienen tantas 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 confusiones y yo me di a la tarea de estar revisando algunos materiales por ejemplo pues hay libertarios muy conocidos como Moraz por ejemplo Nicolás Moraz como Milley que son así como como figuras destacables ¿no? o esta muchacha ¿cómo se llama? este Gloria Álvarez hay algo este que tú nos escuchas sus exposiciones y no tienen nada que ver uno con el otro ¿no? y eso ¿cómo es posible que se digan libertarios cuando son completamente distintos? unos a favor del aborto otros a favor de 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 las drogas y y otros dicen que no y en fin no se puede así como como englobar ¿no? en en algo concreto este pues pues a los a los libertarios claro eso surge precisamente de del primer punto que que tocamos sobre la libertad debido a que la libertad es un concepto tan abstracto y tan subjetivo pues es difícil que la gente se ponga se ponga de acuerdo porque la libertad pues es al final del día lo que a cada uno le conviene o le gusta claro y estos por ejemplo de estas personas que mencionaste creo que el más respetable es Moraz pese a las múltiples diferencias que tengo con él en cuestiones ideológicas pero tomando en cuenta que que por ejemplo Gloria Álvarez este pues es promotora del pan y es este está a favor del aborto que mi ley ha dicho cosas como que Argentina debería dividirse en dos países en donde uno estén los que sí trabajan supuestamente los que sí son buenas personas y al sur los pobres los socialistas en fin lo que más llama la atención del liberalismo bueno de esta nueva ola del liberalismo es que han comenzado a hablar de un supuesto marxismo cultural y esto es algo que si no me equivoco empezó Agustín Laje y bueno este marxismo cultural diría yo más bien es un es un liberalismo cultural en esencia porque el marxismo pese a sus múltiples incontables errores y pecados históricamente los marxistas de verdad no han pecado de relativistas no han pecado de de promover la degeneración tú puedes ver las políticas que había en la unión soviética incluso en la china actual y no tiene nada que ver con con el supuesto marxismo cultural y quiénes son los que sí realmente promueven el llamado marxismo cultural la oligarquía y las empresas no vemos al partido comunista de china enviar dinero a asociaciones lgtb en méxico o argentina y no vemos al partido comunista de china hacer propaganda para para estos para estos movimientos sin embargo si vemos a por ejemplo a disney sí que es un monstruo oligopólico que se está que se está comiendo la industria del entretenimiento hacer esta esta promoción y si no podemos hablar en esencia de un liberal cultural bueno creo que el término exacto debería ser globalismo la cuestión aquí es que debido a su rápido acceso en las redes sociales en internet los libertarios se convirtieron en un liderazgo entre comillas liderazgo en por ejemplo la lucha contra el aborto y como tú bien dices es un esto es algo complicado porque hay libertarios que que lo único que les molesta del aborto es tener que pagar el aborto porque el aborto al ser público pues se tendría que pagar con los impuestos de de todas las personas pero los hay otros libertarios que se oponen tangentemente y hay otros que como expert han ido cambiando de pues de de bando cada que les conviene eran por vida y ahora son por aborto en fin y son un liderazgo de ¿no? ¿cómo? es muy cómodo ser libertario claro porque como no hay como la moral es la del mercado para los libertarios pues es una moral como decía Bauman líquida cambia según la conveniencia y el momento y el lugar y el enfoque y debido a que se convirtieron en este liderazgo que yo llamo débil y dudoso en la lucha contra el aborto bueno pues ahí tenemos las lecciones de permitir que estas personas encabecen esta esta causa la la lucha contra el aborto fracasó rotundamente en Argentina que es un tema que que ya tocamos en otra ocasión y y bueno sobre todo es peligroso esto también lo dijo una vez en Twitter que personas que tengan como Dios al capitalismo no al dinero estén encabezando causas católicas sobre todo porque en esencia detrás de la del liberalismo siempre hay un poco del espíritu protestante ya sea de corte calvinista o maltusiano que rechaza la solidaridad ayudar al prójimo que rechaza incluso la institución de la familia que tiene al capitalismo como el sistema más perfecto y único de economía que en un momento dado puede puede hablar de una sobrepoblación de que hay individuos que que valen la pena y individuos que no y entonces hay que exterminarlos de que los pobres no hay que ayudarlos sino que hay que también desaparecerlos porque sobre todo abogan por un falso una falsa meritocracia de este discurso muy tonto de que el que es pobre es pobre porque quiere a mí me parece que hay varios puntos que son bien debatibles y pues perversos incluso yo lo podría decir así por ejemplo tú lo lo has comentado promueven el individualismo me parece que eso eso hay que hay que tomarlo con pinzas se dicen muchas verdades a medias y creo que ese es el el punto pues que no sé que me hace a mí a mí personalmente rechazar todas 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 estas este tipo de ideologías hace un rato comentabas que pues algunos de estos libertarios promueven por ejemplo pues la la separación ¿no? de de los países de pues balkanización podríamos decir y es que yo lo que encontré es que hay un 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 pensador Mises que es es así como 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 importante para todos los libertarios y pues él defiende el derecho a la autodeterminación y a la secesión entonces imagínate que peligroso y esto lo toman los libertarios y ellos piensan que está muy bien a mí se me viene a la mente el caso por ejemplo aquí en México de este este señor de del movimiento este ¿cómo se llama? Corral lo sano ni sé cómo se llama frena promueve a final de cuentas esto entonces no sé yo yo lo que lo que veo no sé si tú si tú estás de acuerdo conmigo pero es como una forma de quitar derechas e izquierdas y meter a todo mundo en este rollo de libertarismo que a final de cuentas entra todo mundo entran de derechas entran de izquierdas entran de todo lo que lo que se nos antoje y yo lo que he visto también es que pues hay unas discusiones tremendas entre ellos pero bueno no 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 discusiones son pero verdaderos pleitos ¿no? y no se toleran entre ellos entonces esto a mí me llama mucho la atención porque pareciera que es la nueva forma de poder tener control sobre la población de manera ideológica yo lo veo así por ejemplo Milley hace poquito les dijo imbéciles a propios libertarios porque no pensaban como él pensaba y porque estos otros creían en cosas que no tenían que ver según Milley con pues el el este el libertarismo aunque como ya hemos dicho aquí no hay en realidad como una línea clara de qué cosa es libertarismo y otra cosa que que perdón que me apropie del del micrófono ¿verdad? pero no te preocupes que que me llamó la atención Adolfo es que yo al revisar todas estas figuras principales que estos libertarios siguen hay gente bien interesante pero no por lo que dice sino por lo que es yo llegué a la conclusión yo revisé las biografías como de unos cinco personajes de estos yo llegué a la conclusión de que pues no son más que gente útil para los mismos de siempre todos estos estoy hablando por ejemplo de Murray Rodbar de del que acabo de mencionar de Mises y de déjame ver por aquí de Rockwell todos esos pues son pues pertenecen a un mismo grupo étnico entonces este dices bueno a ver ¿qué pasa aquí? si todos estos son los que hacen las directrices marcan las directrices de lo que van a seguir todos los demás y son todos pertenecientes a un mismo grupo de poder muy muy poderoso ¿a qué estamos jugando? Bueno por partes mencionaste primero sobre el individualismo pero hay una cuestión aquí que históricamente el liberal no o no comprende o ignora por completo el individuo por sí solo nunca es libre el individuo solo es libre en comunidad con valores y principios trascendentales disciplina y obviamente de la mano de los valores y los principios una espiritualidad viva ¿sí? sin embargo el liberalismo históricamente ha promovido esta idea de la eterna vaya liberación ¿sí? de las personas al principio pues había que liberar a las personas de la iglesia católica de los reyes luego fue de 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 las ideas en nacionalistas patriotas habla por ejemplo del conflicto de la primera y segunda guerra mundial y recientemente pues promueve la liberación de entre comillas de las personas de de la biología de la familia de de su comunidad digamos directa que suele ser el barrio la colonia y claro como dice Marcelo Gullo bueno pues al final el hombre totalmente libre sin apoyo de los sindicatos sin religión sin estado sin trabajo sin familia incluso ya sin reconocerse al espejo porque no sabe si es mujer si es hombre o si es perro o gato pues es tan libre que se encuentra totalmente solo frente al poder mundial y se convierte en en el chiquero libre ¿no? en el gallinero libre para para el zorro libre básicamente claro claro sobre todo cuando bueno hablamos de que Murray Rodbar por ejemplo pues él habla de que para ser un libertario hay que tener una moral mínima entonces bueno creo que van quedando ahí cosas un poquito más claras y bueno desgraciadamente pues cada vez es más difundido esta ideología y pues lo que decía al principio muchos jóvenes muy jovencitos que todavía no 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 ven entre líneas las cosas pues son carnada fácil ¿no? y están pero ancladísimos en ese en ese en esa situación a ver quiero por aquí leer algunos mensajes de Marisol May Galicia le mandamos muchos saludos dice que si bueno que no sabe si entra dentro del mismo tema pero que es el neofeudalismo ¿tú conoces de esto Adolfo? yo no lo he escuchado mencionar mucho por parte de la izquierda y no quiero equivocarme pero creo que se refiere a a restablecer en parte lo que había en en el feudalismo al menos cuando se habla del feudalismo siempre desde 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 la propaganda anti medieval ¿sabes? de esta propaganda que que promueve que la edad que la edad media es un periodo de oscuridad y de de tragedia y donde la humanidad no avanzó y no había libertad y etcétera en donde se supone que pues el señor feudal tenía el control de las tierras y estaban los siervos y en fin y creo que se refiere este neofedualismo del que se ha venido hablando en restablecer el sistema de clases que había durante la edad media ahora ya que la aristocracia y la realeza y la nobleza prácticamente han desaparecido pues sería que la burguesía la que era la burguesía y que hoy se convirtió en la oligarquía pues tome el lugar de esa nobleza de esa aristocracia que es en esencia lo que siempre han buscado y restablecer ese sistema sin el contrato feudal de que un señor feudal tenía que proteger a su gente porque eso no se dice claramente si yo soy el herrero del rey del conde o de o del alcalde bueno del alcalde no entra del feudalismo pero dentro de de cualquier señor que tuviera propiedad sobre las tierras pues sí tenía que trabajar para él a cambio de pan de protección es decir algo que que para un libertario en estos tiempos sería socialismo bueno ay 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 eh otra a ver otra otra opinión nos dice Luis Vizcaíno que no se puede decir que es un un grupo étnico es que sabes que Luis no puedo decir que porque o sea la estrellita verdad no puedo decir porque ya me me quitaron mi Facebook hace muy poquito y pues pues bueno la censura creo que por ahí me sigue este aquí nos nos preguntan bueno nos dicen que el libertarismo vendría a ser algo así como una nueva opción entre izquierda y derecha según yo creo que por ahí va yo considero más bien que el libertarismo primero es un caballo de Troya dentro de la auténtica derecha de esa derecha con la que puedo discrepar pero con la que también puedo compartir no solo trincheras sino un mismo barco y particularmente está dentro de la derecha porque se mueven más dentro de ese ámbito por una simple y sencilla razón la derecha históricamente ha defendido la propiedad privada el libre comercio etcétera etcétera y se dejan llevar muy fácil por ese discurso pero más que una alternativa yo siento que son antipolíticos porque en esencia cuando ellos hablan de desaparecer al estado y de que de estar en contra de lo que ellos denominan colectivismo que todo para ellos es colectivismo en realidad lo que están haciendo es destruir los lazos que hay entre las personas renunciar a este principio griego de que somos animales políticos que vivimos en comunidad y que necesitamos de la comunidad y de instituciones como la familia y el estado tanto que llegan al extremo como lo has dicho de promover el secesionismo porque para ellos el estado es el gran satán es el gran enemigo a vencer y si destruyendo al país en el proceso le hacemos daño al estado pues bienvenido sea imagínate nada más que grave porque el estado no es en realidad ese ente maligno todo el tiempo hemos tenido gobiernos que han sido buenos y en todos los países los ha habido entonces así como que satanizar al estado a mí me parece que es como una trampa porque imagínate quitas al estado y entonces quien regula por ejemplo quien va a entrar a tu país quien regula quien va a venir a invertir o a saquear a tu país y es que hay que reconocer también que hay varios grupos dentro del liberalismo en este momento muy muy fuertes primero la distinción es que hay tres principales ramas del liberalismo el liberalismo clásico que acepta que el estado pueda aportar salud educación justicia y seguridad el minarquismo cuya aceptación del estado se reduce solo a la justicia la seguridad y por último el anarcocapitalismo donde según su teoría el estado no debería existir para qué para que en ausencia del estado todo se privatice y todo quede en manos de los mercaderes lo cual terminaría estableciendo muy contrario a lo que ellos buscan un totalitarismo mercantil por eso por ahí alguien como Jordi Garriga de España dijo ¿no será que la democracia de la que hoy tanto se habla no es nada más más que un interregno este momento intermedio entre el absolutismo monárquico que destruyó la revolución francesa y el absolutismo de los mercaderes de la burguesía porque en esencia eso es lo que está pasando estamos viendo a los estados retroceder en beneficio de de las corporaciones y ellos creen los libertarios muchos creen que las empresas pueden hacer mejor el trabajo de lo que hace el estado y la cuestión es que si hablamos en términos de efectividad pues sí es muy probable que una empresa privada pueda sacarle mucho más provecho a por ejemplo la comisión federal de electricidad la cuestión es que lo va a hacer en el sentido de que le conviene económicamente no siempre por el bien social o de la mayoría sino por lo que le conviene en términos materiales de capital y ahora imagínate en tiempos como este en donde lo que estamos viendo es que las grandes empresas las gigantescas se están tragando fagocitando realmente a las a las otras a las nacionales en todo el mundo sobre todo Europa y América están desapareciendo todas esas empresas las medianas y las grandes dentro de los países están 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 desapareciendo porque las están absorbiendo estos grandes imperios y entonces imagínate en ese en este escenario que de pronto no tengas un estado que regule quién entra o quién no entra quién no sé quién 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 va a hacer negocios chuecos o quién no o o tan solo los los monopolios imagínate lo que sería esto en manos de quién vamos a quedar claro y esto ocurre porque los liberales y también tiende a ser un defecto de la derecha no pueden comprender que la economía nunca es libre jamás la economía siempre está al servicio ya sea del estado en beneficio de del pueblo o al servicio de las corporaciones de la oligarquía en beneficio de ellas propias y a y a costillas de todos nosotros claro bueno y muchos de estos libertarios de estas muchas corrientes pues la mayoría son anticristianas y esto viene pues de Foucault que es también otro de los de los de los pensadores que pues ellos traen siempre a colación y pues es una guía no para para esta para esta gente entonces esto del anticristianismo pues toma creo que mucha más significado en tiempos también como estos ¿no? donde estamos viendo que pues en otras partes del mundo aquí todavía no pero Estados Unidos y sobre todo en Europa el anticristianismo está muy muy fuerte por eso es lo que lo que lo que yo digo a lo mejor no piensan del todo qué cosa es ser libertario y a mí me parece que están siendo útiles a esta a esta élite global que hoy nos quiere pues ver tumbados a todos por ejemplo el estos que libertarios que aman la tecnología tienen también un nombre especial pues bueno entre ellos mismos hablan de que estos este grupo que les encanta la tecnología pues son irracionales porque pues su amor a la tecnología les puede llevar incluso a un totalitarismo del que tú ya mencionabas entonces yo creo que por varios varias partes el riesgo es terminar en un totalitarismo claro ellos probablemente no sobre todo los que apenas entran en esto de libertarismo no lo van a ver la cuestión con los libertarios y ya he tenido discusiones con algunos es que no solo son antipolíticos como ya dije sino que son anti intelectuales rechazan todo todo digamos debate o diálogo armonioso y en realidad se enfocan en en imponer su visión en imponer su postura y esto les ayuda mucho en internet porque en internet el debate la discusión el diálogo más bien es un ver quien dice la frase más llamémosle contundente para que los demás estén emocionados viendo el debate como si fuera una pelea de box y entonces debido a eso pues son muy similar a los marxistas con los que he podido discutir que hacen te avientan una serie de datos de estadísticas de autores de libros y de artículos y claro si tú no sabes manejar toda esa cantidad de información o no la has leído o no la conoces pues vas a quedar según ellos en ridículo y esto les conviene para su show mediático en redes sociales la cuestión es que ellos sí manejan muchísima información pero es información que nunca contrasta si nunca la ponen al frente de información que diga lo contrario y cuando la ponen al frente de eso siempre lo convierten lo terminan convirtiendo en un dogma de fe y sobre todo el libertario y esto me lo han dicho incluso ellos no les interesa la cultura no les interesa la religión no les interesa el arte su economicismo es tan extremo que han llegado a decir que a mí no me interesa si se aprueba el aborto o no o si el lobby LGTB toma el poder o no a mí lo que me interesa es que de acuerdo a su pensamiento la economía vaya bien sí 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 a ver aquí Marisol me pregunta que qué opino de Nicolás Moraz pues es difícil la pregunta ¿verdad? a mí sinceramente no me gusta yo lo conocí a él cuando era muy joven y escribía en Infobae y después lo empezaron a a invitar a a este a esta a Tele B1 sí este ahí es donde yo lo recuerdo y era jovencito jovencito y a mí me llamaba la atención el gran número de datos que tenía este en la cabeza porque él no no sacaba apuntes ni nada todo todo en la cabeza ¿no? entonces eso a mí me llamaba mucho la atención podía hacer citas textuales y bueno manejaba un sin número de autores yo lo empecé a ver por ese por ese hecho y a leer pero pues sí pronto me di cuenta de que de que a él le faltaba lo que yo creo que a muchos les falta y que es esa visión completa de pues integrar a la a la iglesia integrar a la religión a muchos no les gusta ya hablo de la iglesia católica no cualquier iglesia no les gusta porque rechazan así de entrada y de tajo todo lo que tenga que ver con religión pero a mí me parece que no puedes hacer un análisis político correcto sobre todo geopolítico si no tienes en cuenta este elemento y Nicolás Morás pues carece de esto ¿no? me parece que que hubiera cerrado muy bien la pinza en muchas de sus intervenciones en muchas de sus disertaciones si lo hubiera lo hubiera ligado con esto que bueno la gente de TLB1 si lo hace o lo hacía este y pues yo creo que que carece de eso y lo que comentábamos Adolfo precisamente creo que fue creo que fue ayer este de un supuesto debate que iba a haber entre él y este y Miclos y este y pues no fue ningún debate fue un pleito ahí vimos un pleito y además un monólogo de Nicolás Morás que no dejó hablar a quien era su invitado así como yo ¿verdad? mira me gusta Nicolás Morás pero a ver Adolfo tú cuéntanos mira como bien dices sí Nicolás Morás tiene una habilidad impresionante para manejar datos y me parece que es una persona inteligente repito no estoy de acuerdo con él en muchas sus ideas básicamente estamos en las antípodas pero tomando en cuenta que pues es amigo y se ha entrevistado con Lucas Carena con Adrián Salvucci con otros pues bueno es es de esos casos en donde sí estamos en las antípodas pero existe un respeto y existe sobre todo algunas trincheras en común yo insisto constantemente que que no estamos en el mismo barco con los libertarios si en un momento dado si llegase a ser en México o en cualquier otro país un movimiento nacionalista el movimiento nacionalista puede tener a los conservadores con mucho gusto pero creo que los libertarios y los nacionalistas no podemos estar en el mismo barco es imposible que lleguemos a un entendimiento y eventualmente si el progresismo es derrotado en los próximos años la lucha que parece vislumbrarse en el horizonte va a ser nacionalismo contra nacionalismo y conservadores contra contra libertarios y bueno respecto al debate yo entiendo la postura de ambos pero creo que en este caso porque el tema era sobre las drogas tanto un extremo que pretende resolver el problema de las drogas únicamente prohibiéndolas como el otro extremo que no habla de legalizar pero sí de normalizar creo que son dañinos hay que entender que la razón por la que una persona termina cayendo en las drogas no es simplemente por gusto algunas personas probablemente así lo hacen pero la inmensa mayoría de casos de de adictos son personas que o necesitan inhibir o digamos bloquear alguna sensación de dolor o necesitan escabullirse de su realidad entonces ahí es donde donde realmente creo yo desde un punto de vista humano y psicológico sin pretender hacerme pasar por psicoterapeuta creo que es donde tenemos que atacar realmente la cuestión de las drogas lo que también es cierto es que si prohibimos las drogas no podemos entrar a la casa de de cada persona que se esté drogando y drogando y agarrarla a palos para que deje drogarse no tiene ningún sentido y en ese aspecto Nicolás Moras tiene razón de que muchas veces las cárceles están llenas de personas que pues no estoy de acuerdo con que se hubieran estado drogando pero que están ahí demasiado tiempo en la cárcel y tienes a a violadores a auténticos psicópatas y carniceros en las calles ¿verdad? y no es repito no es una promoción a legalizarla pero creo que sí vale la pena que entendamos realmente el problema de las drogas ahora que si ya una persona por gusto por experiencia por lo que se decide drogarse bueno ese es su problema siempre y cuando quiero yo lo haga en sus cuatro paredes sin involucrar menores y sobre todo sin promocionarlo como una actitud digamos positiva o un hábito positivo y lo cierto también es que el legalizarlas no va a resolver el problema de las drogas mucha gente cree que si legalizamos el día de mañana las drogas el narcotráfico se va a acabar y van a desaparecer los cárteles y la violencia y la prueba está en que cuando al narcotráfico se le acaba el negocio de las drogas pues entra el negocio del secuestro entra el negocio de prácticamente el terrorismo simplemente cada vez que de alguna forma el estado les daña su negocio que se ponen a hacer en Michoacán y Jalisco que somos personas de ahí pero además imagínate aunque aunque el estado les quitara el negocio de las drogas sería entre comillas porque como vemos en Sudamérica en donde ya se ha legalizado este las drogas lo que surge después de esto es un mercado negro y lo vuelven a tener los mismos que antes vendían la droga entonces no se acaba es más se incrementa y eso está bien claro a mí lo que me parece bien peligroso es que se esté a favor de las drogas muchos de estos libertarios lo están precisamente por lo que ya hemos comentado es su libertad y hay que dejarlo si nadie les puede decir nada pero se les olvida y como bien dices tú también no leen mucha historia yo creo y se les olvida como Gran Bretaña pudo conquistar o más bien derrotar a China y fue a través precisamente del opio en las guerras del opio y si no hubiera sido porque porque Gran Bretaña metió opio pero a más no poder e hizo provocó que que los chinos pues la consumieran en gran medida cosa que pues no hacían no hubieran no hubieran podido con China esa es la realidad y desde entonces pues China pertenece a un a un grupo de poder que no es chino claro y en México no se han hecho lo mismo es decir la la estrategia de de esta guerra fallida contra las drogas es en esencio una guerra contra el opio 2.0 pero en en Hispanoamérica ¿por qué? porque originalmente yo no es que tenga ninguna admiración por la mafia ni por los cárteles pero es un hecho que los capos de la droga tenían ciertos acuerdos si se gusta de honor entre comillas no sé si entre esas personas existe algo como tal pero por ejemplo pues estaba prohibido de cierta forma comercializar la droga en México ¿sí? para los mexicanos ellos mismos llegaban a decir que la droga era para para los gringos ¿no? y originalmente así así fue México siempre fue el productor de la droga de Estados Unidos pero nunca fue un gran consumidor esto de que en México se haya empezado a ver altos índices de drogadicción creo yo creo yo que es relativamente nuevo y se ha empezado a manifestar como un problema a partir de hace unos cuantos años ahora legalizar las drogas también conlleva otra situación de ok vamos a legalizar la marihuana por ejemplo lo que va a ocurrir es que entre un 10 un 15 un 20 por ciento de la población probablemente va pues va a entrar al consumo de la marihuana ¿cuántos adictos te gusta que van a surgir a partir de eso? una cantidad este innombrable porque precisamente la prohibición hasta cierto punto también funciona como un disuasor para que la gente no 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 lo consuma la cuestión es que una vez lo legalices y tengas esta situación pues van a haber muchísimos más adictos estamos por ejemplo para que cuando se legalice la marihuana poder atender a todos estos adictos tenemos centros de terapia y especializados en estos temas con el equipo y los medicamentos y el personal específico yo creo que no claro entonces no es simplemente aprobemos las drogas y que sea lo que Dios quiera va a haber una consecuencia y ese es el problema que comparten también libertarios y progresistas nunca piensan a largo plazo así es a ver Marisol nos dice que o sea que los libertarios pueden servir para el establecimiento del nuevo orden mundial pues a mí me parece que tienen muchos elementos coincidentes con el nuevo orden mundial claro porque en esencia que busca el globalismo quiere hacer que las personas pierdan todo tipo de conexión con la comunidad y los libertarios precisamente lo que dicen es que no puedes forzar a una persona a tener lazos y responsabilidades con otras o con una comunidad si no quieren que simplemente pues se maneje ellos lo dicen muy propio de su mercantilismo y de su economicismo que las relaciones se comiencen a manejar como como contratos como negocios ¿no? de hecho ya por ahí salió de que si se va a aprobar el aborto para las mujeres pues que se apruebe el aborto financiero para los hombres decir que es esto que el hombre pueda decir oye ¿sabes qué? yo no pienso hacerme cargo de este niño si tú lo quieres tener así que voy a firmar vamos a firmar un contrato en el que yo me corto corto todo tipo de lazos financieros legales y emocionales con con ese con ese hijo que vas a tener y pues que Dios te ayude ¿verdad? porque yo no pienso pagar nada ni apoyar nada y claro desde una perspectiva economicista libertaria precisamente pues eso está para ellos bien porque pues solo se es padre si se desea o solo se es madre si se desea o soy de este país si me da la gana o soy de esta comunidad solo si me da la gana y a la larga eso también como venimos diciendo termina facilitando que se promueva el secesionismo simplemente hay que recordar que uno de los grandes una de las grandes inspiraciones de los libertarios es la confederación del sur de los Estados Unidos que recordemos surge a motivación de de Gran Bretaña para para mantener el control de Estados Unidos y por eso es la guerra civil en Estados Unidos la unión la república quería mantener el proteccionismo económico y el sur quería mantener el liberalismo económico así es así es a ver aquí Nicolás Casimiro nos dice pero la comercialización de las drogas en México no comenzó con Felipe Calderón sino antes cuando con motivo del derribo de las torres gemelas en Estados Unidos cerró sus fronteras y reforzó los controles para por varios años sí creo que esta fue un parteaguas ya lo hemos comentado en algún momento y sí esto de las torres gemelas y el cierre de de fronteras sobre todo con México fue fue un 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 parteaguas en el sentido de que pues México se vuelve mercado muy muy pues nuevo para para estos estos este traficantes de de las drogas y productores de las drogas ya la droga no pasaba hacia Estados Unidos ya se quedaba aquí y pues desde ahí empezó todo este este asunto no y pues bien aprovechado también por pues los presidentes que ya sabemos quiénes son y no ha habido ninguno que que no haya sacado provecho de esto claro y siempre es importante volver al punto de que simplemente prohibiendo la droga y combatiendo la con bueno su comercialización combatiendo la con el uso de la fuerza militar pues sí es este un disuasor y es un parche imagina un globo que se está que va a tronar y le pones un parche no resuelve ese problema pero pues ya al menos no te da tiempo la cuestión es que como digo no va a resolver el problema entonces hay que atender siempre los problemas desde la raíz porque los jóvenes en México ahora se están se están volcando tanto al consumo de las drogas que está pasando en la vida de esas personas que vean las drogas como un estilo de vida o una alternativa hay que atender esos problemas y vamos a poder reducir su comercialización y su consumo no va a desaparecer porque siempre va a haber una demanda al respecto pero yo creo que si lo podemos reducir que esté a un 20% lo podemos reducir a un 5% o 2% bueno ya ganamos y además de que es incongruente si estamos hablando de que no queremos injerencias de otros países y de que hay injusticia en la repartición económica y ve tú a saber cuántas cosas cómo es que aceptas la droga y cómo es que promueves la legalización de esto cuando sabes quiénes son las cabezas que promueven todo esto y que Daniel Stulli ha dicho el día en el que se acabe el negocio de la droga se acaba el mundo o sea realmente la economía colapsa en un 2x3 ni te cuento cómo entonces pues aquí se me hace súper incongruente cómo hay grupos como estos libertarios que están a favor de cosas como esta Adolfo te agradezco muchísimo que me hayas acompañado que hayas aceptado nuevamente la invitación ya este casi vamos para la hora y media tú y yo siempre aquí plática y plática se nos va el tiempo te agradezco mucho Adolfo y bueno espero que me acompañes en otra ocasión claro que sí Ale te agradezco a ti como siempre el espacio y bueno sí se nos va el tiempo rápido pero es porque el tema es interesante y siempre vale la pena platicar contigo espero que de alguna forma se hayan resuelto algunas dudas de la audiencia y que les haya gustado pues así es esperemos que pues bueno estén atentos al siguiente al siguiente la siguiente transmisión van a ser temas distintos y bueno espero que pronto podamos volver a tener tu presencia Adolfo muchísimas gracias y agradezco también a toda la gente que nos hizo favor de vernos gracias y buenas noches gracias